Con actividades culturales, música, charlas y a través del deporte, la Prepa 8 se viste de rosa para apoyar a la campaña contra el cáncer de mama y por la equidad de género. El conocimiento se construye en comunidad. Alumnos, profesores y personal de la Escuela Nacional Preparatoria Nº 8 de Plateros viven el día rosa con alegría, pero también dándose la oportunidad de conocer más sobre el cáncer de mama, por ejemplo, que puede aparecer entre los 40 y 69 años, y que del 2016 a la fecha, aproximadamente un 15% de las mujeres que padecen esta enfermedad en América Latina son menores de 40 años. Siempre estamos manejando y motivando un lenguaje de mucho respeto hacia la mujer y hacia el género. Entonces, yo creo que estamos obligados como escuela y sobre todo a este nivel, porque evidentemente traen valores ya de la primaria y de la secundaria, pero creo que aquí se refuerzan y aquí toman una serie de decisiones sumamente importantes para sus vidas. Al día que tienen 15 decesos, creo que es algo que nos debería interesar no solamente a nosotras como mujeres, sino también a nuestros familiares. Porque educar es prevenir, y si ellos están enseñando a cómo prevenir esta enfermedad, pues está muy bien porque uno nunca sabe en qué momento pueda pasar. Además de considerar al deporte como una vía fundamental para lograr una forma de vida saludable, se busca crear conciencia para llevar un noviazgo sin violencia, donde haya respeto mutuo. Pues sin duda la violencia es algo que se debe erradicar en todas las formas que haya, y pues es algo muy absurdo que exista todavía la violencia en pareja, siendo que la pareja se une porque se ama, entonces no hay como una lógica en por qué el hombre maltrata a la mujer en ciertas ocasiones, desde lo más chiquito que pueden ser hasta los celos, que desde ahí puede empezar la violencia hasta algo más grave. Que tengamos unas líneas, unas pautas para informarles cómo ellos deben de procurarse el cuidado del cuerpo en todos los sentidos, o algún malestar, o sobre todo incluso ver el deporte como una vía para mejora de la salud, creo que es algo que debe estar comentado en todo momento, no solamente por los entrenadores, sino también que los profesores de otras áreas escolares vean en lo que nosotros tratamos de dar una vía dentro de la formación integral del sujeto, que a final de cuentas va a tener beneficios a largo plazo. Con el compromiso de formar a futuros adultos que sean capaces de cuidar su salud integral y de llevar ese conocimiento y sensibilidad a todas las esferas de su vida, es como la preparatoria Miguel Schultz conmemoró el Día Internacional de la Lucha contra el Cáncer de Mama. Para TV UNAM, Nadia Rodríguez. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!